Buenas tardes con todos, estudiantes y colegas. El día de hoy vamos a desarrollar esta parte 7 de lo que es este curso de investigación en donde vamos a tratar los aspectos administrativos, así como el cronograma, presupuesto y fuentes de financiamiento. Y lo importante de esto es que ustedes tienen que saber que esto va a ser ya el broche de oro de su proyecto de investigación. Si bien la parte metodológica, estadística, tiene que estar muy bien porque lo van a evaluar, lo van a revisar los que saben de eso y les pueden hacer muchas sugerencias, por más de que esté bien la parte metodológica, estadística, las literaturas y todo lo demás, si es que ustedes no cierran bien con esto, van a tener en cuenta de que no está todo bien el proyecto y puede rebotar inclusive. Ya que van a ver si es que el cronograma tiene un orden y lo has planificado bien y de manera realista cada uno de los pasos. También si es que el presupuesto se complementa con los gastos que tendrás, es lo necesario que gastarás y bueno, estás presupuestando para contingencias y demás. Y bueno, por último dirán, si es que es tan bueno el proyecto y lo has elaborado bien y de manera adecuada, entonces puedes acceder a un financiamiento y si es que requiere definitivamente de un presupuesto para hacerlo y no tienes con ello, entonces estas partes tienen que estar muy bien hechas porque es lo que más revisan la parte de financiamiento aparte de la metodología y la estadística como mencionamos. Bueno, entonces empezando con cada una de las actividades, lo primero que vamos a ver es el cronograma. ¿Y qué es el cronograma? Como pueden ver en la figura, es un gráfico, es una figura ordenada que puede ver en una serie del tiempo cuáles son las actividades que vas a realizar. Como se ve acá, lo van a realizar un proyecto en dos semestres del 2008, lo realizaron y cada una de las actividades. ¿Qué es lo importante del cronograma? Que como les mencioné, muestra de manera cronológica a lo largo del tiempo cada una de las actividades que desarrollarán. Cada actividad tendrá un tiempo estimado para su culminación, ya que algunas pueden tener más tiempo, otras menos tiempo, según lo que tú proyectes y esto es importante, que cada uno le asignes un tiempo adecuado y realista. Y se deberán poner los pasos más importantes, en un momento veremos eso, o también los pasos que te pidan que desarrolles, ya que hay ya formatos establecidos, si es que tú estás postulando a un financiamiento, si es que estás presentándolo para que sea tu tesis o un proyecto de la facultad, ellos te pueden dar ya los pasos que ellos te piden que tú especifiques en el cronograma. Entonces tú tienes que especificar eso. El cronograma de actividades más usado es el cronograma de Gantt, el diagrama de Gantt, donde lo puedes elaborar tú usando las tablas de Word o en Excel, como ven en este gráfico de acá. Las actividades van a la izquierda de manera descendente y pueden ser las más importantes, o como mencioné, las que te piden. Y el tiempo va de manera horizontal en una secuencia lógica. De preferencia se pide que haya un tiempo equivalente. Si vas a poner en un cuadro un mes, entonces todos los otros cuadros deberán ser un mes. Si lo vas a poner por trimestres o por trimestres o por cuatrimestres, lo mismo. O también en años, si es que es un proyecto muy grande, o en semanas, si es que es un proyecto que va a desarrollarse de manera muy rápida. Eso dependerá, pero va a ser una manera más fácil de seguir por el que lo lee. ¿Cuáles son las actividades que deberían estar y que son recomendadas? Uno, que es la elaboración del proyecto. Acá puede incluir la búsqueda bibliográfica o esto lo pueden poner por separado. ¿Cuánto tiempo te va a tomar desarrollar la elaboración del proyecto? El tiempo que te va a tomar los trámites administrativos o de aprobación. La recolección de la información es otro punto importante. El procesamiento y análisis de la información. La redacción del informe final. Algunos lo ponen inclusive desde el inicio o desde mediado del proyecto que ya están empezando a redactar el informe. Otro punto importante es la presentación o sustentación. Depende cuál sea. Si es que lo vas a presentar a un congreso, lo vas a sustentar a una casa de estudios o inclusive también un punto opcional podría ser el proceso de publicación. Ya que si es que tu fin es publicarlo el artículo, que yo creo que es el fin de la mayoría de la investigación que se debe hacer, es necesario que pongas un tiempo realista según la revista donde lo quieres someter este artículo. Entonces, esto tiene que ver cada uno de los puntos. Estos son los puntos generales, los que deberían estar y siempre tienes que tener en cuenta a dónde estás presentándolo porque pueden poner algunas cosas más o algunas cosas menos, juntar algunos o separar algunos de estos puntos. Entonces, tienes que siempre tener en cuenta eso. ¿Qué pasa cuando se tiene más de un financiador, como es el gráfico de la izquierda, o si es que se tiene más de una entidad encargada del proyecto, como el gráfico de la derecha? Entonces, tienes que hacer un cronograma de Gantt adecuado a eso, en donde puedan ver cada una de las instituciones o los financiadores cuál va a ser su injerencia en el proyecto, en qué tiempo va a darse esa injerencia, cuánto va a durar esa injerencia, qué actividades van a hacer cuando hay sobre todo dos entidades encargadas del proyecto. Y tiene que ser algo que se pueda leer de una manera amigable para que puedan entenderlo tanto desde los que evalúan hasta como los que leen el proyecto después. Entonces, tienen que tener en cuenta esto. Generalmente son pocas las ocasiones, pero esto ya es cuando tienes financiadores o cuando es un proyecto enorme que tienes que dividirlo. Entonces, esto tiene que estar bien detallado. Otras formas de crear cronogramas, bueno, es usando otros programas informáticos como el MS Project, el Open Project, etc., que nos permiten realizar cronogramas para diversas actividades. El cronograma se generará de manera automática, llenando las celdas de actividades. Por ejemplo, las celdas que son específicas para esto son nombre de la actividad, duración, fecha del inicio, fecha de fin, función responsable, etc. Con eso automáticamente se va generando, como lo ven en esta figura de acá. En la parte izquierda tenemos las actividades, donde dice qué es lo que se va a realizar, la duración. Ahí lo recorté un poco, pero ahí debería decir la fecha de inicio, fecha de final. Y según eso se va generando en los gráficos que ven en la parte derecha, en donde cada uno va diciendo cuánto es el tiempo según la fecha de inicio y final que le has puesto y cuáles son las actividades. Inclusive puedes ponerle con flechas e indicadores, como se ve ahí entre cada una de las barras, cuál es primero la actividad, luego cuál seguiría después de culminar esta. Es un programa que te ayuda mucho y después de esto se puede exportar y pegar al proyecto. Usar este tipo de programas y este tipo de gráficos es muy importante cuando el proyecto tendrá una gran duración o se requiere especificar las actividades. Generalmente cuando son proyectos ya muy grandes que te piden que lo detalles, esto es lo ideal. Pero si no, con un cronograma de Gantt basta si es que tu proyecto es pequeño y puedes tener todos los otros detalles necesarios para especificarlo. Ahora, ¿qué no hacer en cuanto al cronograma? Uno, no sobrecargarlo con actividades que pueden ir agrupadas. Por ejemplo, en la parte logística, los viajes al interior, la recolección de datos, cada una de las cosas algunos lo ponen diciendo es algo importante. Definitivamente es importante, pero un cronograma de Gantt es algo más general. Entonces tienes que poner cosas agrupadas también que no sean ni muy pequeñas ni muy grandes, sino que puedan ver el desarrollo grande de una parte del proyecto. Entonces tienes que tener cuidado de no sobrecargarlo con muchas actividades ni tampoco poner muy pocas. Como mencionamos hace un momento, las 6 o 7 actividades que mencionamos hace un momento son las esenciales y tendrías que evaluar las otras si es que merecen la pena o no ir desagregadas. ¿Qué más no hacer? No ponerle muchos colores al cronograma. No es porque tenga más colores, se va a ver más bonito. No, con que tenga dos o tres colores máximo y pueda representar, normal, no hay problema. Inclusive si es que es blanco y negro o con escala de grises, lo más importante de un cronograma no es los colores ni qué tan llamativo es, sino que realmente muestre lo que tú estás demostrando que vas a hacer a lo largo del tiempo. Tampoco ponerle dibujos en las barras del tiempo, cosas sobresalientes que algunos he visto que lo hacen, pero no contribuyen en algo a menos de que se tenga un montón de actividades y sirva para distinguir una barra del otro. Pero como no se está especificando muchas cosas, entonces es mejor no sobrecargarlo de dibujos. Y otras cosas que puedan distraer la atención de lo más importante que repito y reitero como para finalizar esta parte de cronogramas, que es que cada actividad que es importante para realizar el proyecto tiene que tener un tiempo lógico y ser adecuada según el cronograma que tú te estás planteando. Entonces, todo lo demás, dibujos, colores, otras cosas, van de parte secundaria y no son tan necesarias. Después, el presupuesto. El presupuesto es importante y muchas veces he visto presupuestos enormes para trabajos descriptivos, todo lo demás. Y ahora vamos a ver qué hacer y qué no hacer en cuanto a esta parte que también es importante, ya que expresa los gastos que demandará la investigación o incluso los gastos no previstos. Y ya veremos cómo se hace esto. Ahora, ¿cuán específico hacerlo? Lo mismo que el cronograma, según la entidad a la que lo estés presentando o si pedirá financiamiento, ya que si debes pedir financiamiento debe ser lo más específico posible en los gastos que tendrás. No llegando a la parte de muy desglosado, una caja de fósforos, un encendedor, pero sí a las cosas grandes que realmente los evaluadores verán que es necesario que tú hayas tenido en cuenta. Luego, también a lo mismo que es el cronograma, de la izquierda van las actividades que vas a hacer y en la parte derecha van a ir ya los montos que vas a poner. Puede ser por submontos o por montos totales. Y bueno, las actividades pueden estar agrupadas por áreas como recursos humanos, logística, etc. A la derecha, como les mencioné, se pueden poner los costos subtotales. Se puede especificar la cantidad necesaria e incluso si gustan el precio de costo unitario. A veces cuando hay más de un financiador se desagrega en una de las columnas por cada ente financiero. Como les mencioné en el cronograma, pueden poner también el presupuesto según los financiadores que habrá. Entonces, pueden hacer un presupuesto para un financiador y otro presupuesto para otro financiador, pero que ambos vean en qué van a invertir cada una de las partes. También se puede hacer con algún programa. El MS Project también acá tiene su función u otras, pero al igual que los otros ayudan cuando son cosas que tengan que ser muy subdivididas, cuando quieres tener la información más ordenada y sobre todo cuando quieres hacer correcciones según el avance de la investigación. Ya que cuando al final tengas que presentar tu evaluación al financiador que te dio el dinero, con esto te ayudará para decir, sí, gaste realmente esto, gaste más, gaste menos o quiero invertir el resto del dinero. Entonces, para estos casos sería la parte de que te ayuden con programas. ¿Qué no hacer en cuanto a lo que es la presentación del presupuesto? Generalmente son las mismas que el cronograma. No se debe cargar con datos innecesarios o de colores que distraigan. Como ven en esta figura acá, los colores no son adecuados porque en primer lugar hay muchos datos y esto distrae. Si quieres presentar simplemente a una autoridad de tu facultad o de tu casa de estudios y que quieres hacer algo general, es una tabla así, es muy grande y necesaria. En cambio, si es que es un ente financiador, sí podría ser porque requieren cada uno de los montos, cuánto va a costar e inclusive cuánto va a hacer por el gasto por día, por mes, por año. Una cosa muy importante, sobre todo cuando recibe financiamiento, es no poner costos que puedan ser ajenos a la realidad. Algunos piensan, ah, no, pero tengo financiamiento y tengo 50 mil según lo que me dice el financiador. Ponle 5 mil más que cuesta esto. Esto lo someten a expertos y te van a hacer la observación diciendo, esta máquina realmente no está así o este procedimiento no cuesta esto porque usted está diciendo que cuesta esto. Por favor, aclare este punto. Entonces, para no verte en apuros, mejor pon el monto real que sea de esa actividad que tú vas a hacer. Y algo importante es poner un monto para gastos imprevistos. Generalmente es el 10% del subtotal que te salió hasta todo lo que tú sabías que ibas a gastar. Se pone un 10% más para imprevistos que puede ser que salga de uno a otro momento y requieras de solucionarlo. Y si no, bueno, quedará para otros fondos. Y bueno, el financiamiento es sumamente importante porque cada vez se está haciendo más investigación de calidad. Y una investigación de calidad realmente debe tener costos considerables. Una investigación que tú la has planeado con una metodología adecuada o inclusive ya que está alindando con lo experimental o con lo prospectivo, generalmente ya requiere un presupuesto determinado. Y cuando no puedes solventar ese presupuesto, tienes que ver lo de búsqueda de financiamiento. ¿Qué es lo importante de búsqueda de financiamiento? Que te ayude a ganar experiencia para futuras investigaciones, ya que generalmente las primeras investigaciones que cada uno hace son autofinanciadas. Y poco a poco tú tienes que ir buscando cómo sobrellevar esto del financiamiento para hacer cada vez investigaciones más precisas, más costosas, más elaboradas. Ya que se tiene que empezar por fondos accesibles según la complejidad y magnitud de tu investigación. Y poco a poco ir escalando, inclusive hasta ganar grants en algún momento, como ya lo veremos a algunos colegas peruanos que ya lo están empezando a hacer. Pero ahora la gran pregunta es, ¿a quién puedo pedir financiamiento? Entonces, tienes que empezar poco a poco y ver tu realidad. Primero, evaluar tu trabajo, qué tan grande es, cuánto va a ser el presupuesto y cuánto realmente vas a necesitar. Por ejemplo, si es que estás viendo que va a ser para tu tesis o para un trabajo local o para algo que va a servir más para tu comunidad, entonces tienes que empezar a ver ya entidades locales. Por ejemplo, cada universidad tiene un presupuesto destinado al fomento de la investigación y al fomento de la docencia. Entonces, tendrías que averiguar en tu oficina de capacitación si es que realmente tu universidad tiene un fondo, cuánto es el fondo, cada cuánto lo dan, cuáles son los requisitos y todo lo demás. Debe haber, aunque sean pequeños, pero hay un fondo generalmente que se le da a los que realmente presentan proyectos para elaborarlos y presentarlos. Generalmente, una u otra universidad difiere de cuál es el fin de estos fondos o las áreas en donde desean que investiguen o etcétera. Pero tienes que ver y preguntar porque en la mayoría hay, ya que estos fondos son para alumnos e inclusive para docentes. Muchas veces los fondos para los docentes son mayores y si es que es así, tu presupuesto no te alcanza según el fondo de los alumnos. Podrías asociarte con un docente, siendo un docente en el área que tú deseas hacer y que este docente ayude y colabore para que puedas acceder a este fondo. Ahora, después en las sociedades también de estudiantes de medicina hay fondos. En la Federación Latinoamericana de Sociedades de Estudiantes de Medicina hay un fondo para proyectos de investigación. Generalmente lo hacen ahorita fondos multicéntricos, pero se puede acceder. Y si no, también la sociedad nacional ya está empezando cada vez más a ver con gran preocupación estos fondos y poco a poco esperemos que se normaticen y se den las reglas para que puedan acceder a ellos. Otras fuentes de financiamiento locales, por ejemplo, puede ser el CONCITEC, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, que da fondos también. Acá dejo el link para que los que puedan ver. Ahora acá se presentan muchos investigadores que desean y generalmente tienes que dejar papeles, el protocolo, garantes y todo lo que es necesario para que puedas acceder a ellos. Pero está abierto ahí para todos. Otra, por ejemplo, es la industria farmacéutica. Aunque la mayoría son premios post-investigación, puedes averiguar acerca de estos que también generan un fondo que te permitirá hacer futuras investigaciones. Por ejemplo, el premio CULAG, el ABF, etc. Son premios que ya tienen muchos años instaurados y que permiten hacer este fondito que te va a ayudar para hacer futuras investigaciones. Otra es la Fundación Hipólito Unánue, que también tiene su entrega de premios. Ahí deja unos enlaces para que ustedes puedan acceder a ellos y se puedan informar. Lo importante de ellos es que lean de qué se trata el fondo, qué buscan ellos, qué les interesa, que ustedes puedan presentar y cada una de las normas para eso. Aquí están algunos de los fondos locales, como lo pueden ver en Fundación Hipólito Unánue, el apoyo en la investigación. Por ejemplo, lo de acá de la Universidad Cayetano Heredia, que anualmente saca para sus alumnos, para sus docentes, fondos. Otro que es el de CONCITEC, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, que son las siglas completas. Que haga como ven, están las convocatorias y todo lo demás. Pueden ir viendo paulatinamente esta página web para que ustedes puedan ver cuáles son los fondos que vienen, cuáles son los fondos entregados. Ahora, cuando ya el proyecto es grande, cuando ya has ganado un poco de experiencia, cuando te has asociado con otros investigadores y quieres llevarlo a otro nivel de tu proyecto, tendrías que buscar fondos internacionales. Pero, asimismo, por ser más prestigiosas y mundialmente conocidas, son más competitivas. Y entonces, tendrás mucha más competición y tendrás mucha más de que asegurarte de que tu proyecto sea muy bueno para que puedas ganar. Ya que acá la experiencia es fundamental. Si es que estás recién iniciando y no tienes mucho conocimiento de esto, es mejor que te asocies con alguien que ya haya tenido experiencia en este tema o que ya haya postulado estos fondos. El idioma es algo muy importante porque la mayoría está en inglés. Ahora, generalmente se premian las ideas innovadoras, las que realmente van a contribuir a la ciencia y eso es lo que realmente están buscando los financiadores grandes. Por ejemplo, el NIH es uno de los financiadores más grandes a nivel mundial y los grants son realmente grandes y conocidos por varios y muchos quieren acceder. Pero esto, para acceder a uno de ellos, ya tienes que tener ya algo de sustento en el tema. Ya tienes que tener inclusive publicaciones en el mismo. Otros fondos grandes son la OMS, que tiene también fondos muy grandes para investigación. O ya fundaciones privadas como la fundación de Gates, de Belinda y Bill Gates, en donde también dan premios para las ideas reconocidas que pueden hacer. Como les mencioné, hay ya muchos colegas peruanos que han accedido a estos fondos. Por ejemplo, la doctora Patricia García es la última que hemos sabido que ha obtenido un fondo de un millón de dólares por la fundación Gates. El otro investigador es el doctor Héctor Hugo García, en el área de Neurocistia y Cercosis, que también ha obtenido muchos fondos y está haciendo mucha investigación en el norte del Perú. Como ven, esto debe ser un aliciente para ustedes. Estos doctores empezaron de pocos, empezaron con proyectos autofinanciados como la mayoría de nosotros. Y poco a poco fueron investigando y haciendo líneas de investigación y generando un grupo que les permita acceder a estos fondos que ahora ellos ya pueden elaborar y hacer investigación de calidad. Entonces, no es imposible, como pueden ver ustedes. ¿Qué se requiere para ganar un fondo? Bueno, como les mencioné, ir avanzando poco a poco hasta ganar experiencia y contactos necesarios. No piensen que se va a ganar un fondo o un gran de la noche a la mañana. Eso es un trabajo paulatino y como todo es ascender, primero serás encuestador, luego harás la metodología, luego ya harás el trabajo en sí. Pero poco a poco ir ganando experiencia. Empezar por fuentes de financiamiento más accesibles como las locales que les mencioné. Poco a poco ir viendo cuál es lo que ellos quieren, cuál es lo que necesitan para que sepan que tu investigación es importante. Y algunas estrategias útiles para esto es indagar en las entidades financiadoras. Como les digo, qué fechas son los fondos que ellos dan, los requisitos que ellos necesitan para que sepan que están evaluando un proyecto de calidad. Revisar la lista de proyectos ya financiados años atrás. Esto es algo muy importante porque así te dará una gran idea de qué están buscando ellos como ideas de investigación. Porque hay algunos que tienen ya líneas determinadas y por más de que tu idea sea muy buena, no les interesa porque tienen otro interés en investigación. Luego, si es posible, hablar con postulantes exitosos o ver sus propuestas. Por ejemplo, en esta lista de proyectos ya ganadores, si es posible, contactarte con alguno de ellos y preguntarle qué hizo, cuál fue su truco. Cómo fue importante. La mayoría de doctores cuando son preguntas concretas responden y están dispuestos a ayudar. Sobre todo si es que es por lo que es investigación en su campo, créeme que te van a responder. Inclusive puedes ganar un aliado en el futuro. Y bueno, identificar las posibles barreras para que no me elijan. Por ejemplo, me falta la parte metodológica, explicarlo mejor, me falta el presupuesto, me falta un colaborador que ya esté en el tema o simplemente me falta experiencia. Entonces, todo eso tú podrás ver cuál es lo que realmente te falta y eso lo podrás ir viendo cada vez más cuando ya postules a fondos más grandes. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Enviar el proyecto a tiempo. No esperar al final, al último día, se cuelga la página. Tan conocidas son estas cosas que los fondos internacionales cuando son grandes no piensan de que bueno, se me colgó la página, no tenía un sol para el internet. Todos ellos esperan de que los investigadores sean serios y tengan ya todo bien determinado con anterioridad. Entonces, no es serio alguien que esté enviando a último minuto así con el tiempo corriendo. Si es posible, hacerlo revisar por múltiples investigadores con más experiencia. Generalmente, cuando ya es un proyecto grande y que vas a postular un fondo que ya está determinado, lo ideal sería que gente que esté en el tema embebida lo pueda revisar para que dé sus sugerencias y te diga, bueno, sí, modifica esto, modifica lo otro, para que tengas más chances de que sea un fondo ganador. Luego, los criterios que más se deben enfocar es plantear una hipótesis clara e innovadora. Si es que tú te centras en algo que sabes que la literatura, que la ciencia todavía no ha dicho o no tiene bien claro o no está determinada en nuestra población, nuestro entorno, perfecto. No te vayas por las ramas, no trates de descubrir la pólvora o hacer muchas cosas a la vez. Con tal de que sea clara e innovadora, suficiente. Tienes que tener un buen diseño de investigación. La estadística tiene que estar muy claro qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y todo lo demás. Además, tiene que estar bien justificado el presupuesto ya que ellos van a evaluar eso porque hay veces que dicen, ok, no te daré el fondo total de 50 mil, pero te doy 5 mil porque tú me dices que tu presupuesto es de 5 mil soles y no por tratar de llegar a los 50 mil vas a tener que hacer 45 mil soles que aparezcan de la otra en maquinaria y todo lo demás. Si tu investigación es 5 mil soles, preséntalo. Entonces, es factible que algunos digan, ok, no daremos un fondo solo de 50 mil, sino dos fondos grandes y dos fondos pequeños y ahí puedas entrar. Eso tienes que averiguarlo también según la entidad financiadora. Un cronograma razonable para que puedan ver que te ajustas a las fechas según lo que quieres realizar y sobre todo, y lo más importante, es que cumple los requisitos que piden el concurso. Entonces, por eso es muy importante que averigües qué es lo que piden, qué es lo que quieren y cuáles son tus limitaciones para que puedas tú saltarlas y entonces puedas acceder a estos fondos. Y por último, para despedirme, como decía Einstein, hay algo que es más fuerte que el vapor, la electricidad, la energía atómica, es la voluntad. Si es que ustedes tienen realmente la voluntad de investigar, de hacer su tesis, no desistan. Siempre va a haber alguien que le apoye, que les apoyemos para ver su proyecto, para darles ideas, para darles sugerencias, pero si es que tú tienes la fuerza y voluntad para hacerlo, al final lo vas a culminar el proyecto de la mejor manera y al final va a ser un aporte para la investigación. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad.